Por ello, debemos respetar nuestras diversas costumbres que datan de cientos de años. Porque todos los peruanos somos iguales. Y tenemos el derecho de elegir y ser elegidos como autoridades de nuestros pueblos. Jurado Nacional de Elecciones, trabajando por un país más integrado. Invitamos a los pobladores de Zonfilca a participar de un taller informativo organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy, al mediodía, en la Plaza de Armas. El Jurado Nacional de Elecciones es un órgano constitucional autónomo, rector del sistema electoral peruano. Su labor se orienta a la consolidación del sistema democrático y de la gobernabilidad del país a través de sus funciones constitucionales y legales. De esta manera, contribuye a la educación cívica electoral, con el propósito de formar una población consciente y comprometida con las generaciones futuras. Imparte justicia electoral, con equidad y transparencia, y garantiza los derechos de las organizaciones políticas y de la ciudadanía. Asimismo, contribuye al fortalecimiento de la democracia a través de propuestas de iniciativas legislativas en materia electoral. Brindar un sistema de gestión de calidad a la ciudadanía, a las organizaciones políticas y trabajar en la consolidación de la democracia, le permitió al Jurado Nacional de Elecciones, obtener la certificación ISO 9001-2008 en cinco de sus principales procesos. Educación y formación cívica ciudadana, normatividad, fiscalización, registro de organizaciones políticas y servicios al ciudadano. No es la primera vez que el Jurado Nacional de Elecciones es reconocido con el ISO 9001-2008. El registro de organizaciones políticas, ROP, lo obtuvo el año 2008. La certificación ISO 9001-2008 es un reconocimiento internacional que permite plasmar el compromiso de las instituciones públicas y privadas de ofrecer un servicio de alta calidad que satisfaga al cliente. Es también un compromiso de mejora continua de sus sistemas de gestión. Cabe mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones es el órgano electoral en América Latina con mayor número de certificaciones ISO 9001-2008. Cinco en total nos sigue Panamá con cuatro certificaciones. Para el Jurado Nacional de Elecciones, la implementación del sistema de gestión de calidad y el consecuente logro de la certificación, bajo los estándares de la norma ISO 9001-2008, significó un gran esfuerzo y compromiso por parte de todo el personal, pero especialmente de los cinco procesos involucrados, bajo el liderazgo del Dr. Hugo Sivin Hurtado, presidente de la institución. Esta prestigiosa certificación internacional y el sistema de gestión de calidad aplicado constituyen para el Jurado Nacional de Elecciones un desafío en la mejora sustancial de sus funciones, al forjamiento de una cultura de trabajo y a mantener una vocación de servicio a los usuarios. De ese modo, podrá seguir trabajando eficientemente en garantizar una correcta y oportuna administración de justicia electoral, a contribuir al desarrollo de la educación ciudadana en los diversos espacios sociales del Perú, asegurar una adecuada fiscalización que garantice la transparencia de los procesos electorales, a fortalecer la gestión administrativa y registral, orientándola a una mejor atención del usuario y a una gestión efectiva y transparente de los recursos. Finalmente, el ISO obtenido implica para el Jurado Nacional de Elecciones la renovación de su compromiso social y asumir el gran desafío de servir mejor a la ciudadanía. Jurado Nacional de Elecciones, desde 1931, por la gobernabilidad y la democracia. La unidad entre los peruanos y las peruanas hará del Perú un país próspero. Por ello, debemos respetar nuestras diversas costumbres que datan de cientos de años. Hoy y mañana no importa nuestra manera de hablar, de vestirnos, ni el color de la piel. Porque todos los peruanos somos iguales. Y tenemos el derecho de elegir y ser elegidos como autoridad de nuestros pueblos. Jurado Nacional de Elecciones, trabajando por un país más integrado.